Muy queridos amigos, soy el Padre Chucho desde esta tierra de Medjugorje en Bosnia, Persegovina. Los quiero invitar en Colombia para que participemos del Festival de Vida Religiosa en la localidad de Kennedy, en el Polideportivo de Castilla. Todas las familias, unámonos para alabar, bendecir, agradecer a Dios de manera especial por todos los ministerios de danza de nuestros niños y nuestros jóvenes, que allí Dios mostrará su gloria. Los esperamos.